Las razones literarias de Jesús Lara Sotero La suerte del crítico apenas se entrevé, demanda una decisión que pivotea en dos direcciones, amar y erigir. Es allí donde se zanja su a veces controvertida dignidad, porque pueden ocurrir flaquezas que nadie perdora y no puede pretender optar de un modo absoluto, aun cuando sus impulsos de amor a la belleza parezcan engendrarlo todo y justificarlo todo. Pero en la crítica, ambos recorridos están estrechamente vinculados con las operaciones del espíritu, de modo que el ejercicio opinante es algo así como alcanzar la elección decisiva y total en medio de una soledad solo amenazada por el silencio de los ruidos y por toda la poesía posible que hay en el conocimiento del universo. Discriminar lo que tiene estilo de lo que no lo tiene es una de las funciones principales de la crítica, atendiendo además a que los artistas, en su mosaico de representaciones, no son otra cosa que hombres que dejan aflorar su verdad interior. La totalidad lírica de Lara Sotelo se ordena de modo sui generis, presidida por lo que denomino amor en su sentido más abarcador, desde lo sentimental a lo brutal, en medio de entrecruzamientos dictados por sus saberes, que en él tienen acomodos muy particulares, pues dada la multiplicidad de sus intereses, existe una particular y esencial conjugación que legitima la transfiguración de su obra en una rigurosa asimilación y respeto por la aventura humana. Advierto una clave en el poeta, enmascarada a mi parecer, en el título de su antología, El laberinto ante mí. Creo que si algo define su quehacer es esa sensación de sinuosidades, de meandros y de vueltas y revueltas que presiden su obra que, sin embargo, nos proporciona una solución de salida posible, como si lo animara una sugestión voluptuosa de tener siempre el hilo bien atado para que no ocurran despropósitos. Su obra, aunque pudiera parecer lo contrario, siempre avanza, con consentimiento o no, hacia una impresión de libertad, nacida de verdades que muchas veces se abalanzan desmedidamente y hasta llegan a excluirse, pero buscando, aunque no siempre la encuentre, la liberación de sí mismo, que por momentos se transforma en rebeldía de sí mismo. Y Lara, conste, no le teme a la insubordinación porque una de sus posiciones más coherentes es la de la insumisión, la seguridad de un destino aplastante, nunca la resignación o las cenizas del desencanto. En este sentimiento, y no el del rigor del raciocinio, es el que le permite a Lara escribir muchas veces desde la paradoja, la cual cimenta con la única fuerza del valor un terreno abonado desde una aceptación estoica y amarga, monumento de una filosofía de la felicidad. Hace ya algún tiempo, bauticé a Jesús Lara Sotelo como el artista de las posibilidades, frase que debería registrar oficialmente, donde corresponde, pero ahora solo deseo reafirmar que con él, la literatura cubana actual cuenta con un poeta de nuevo temperamento y de nueva estirpe, fuerza creadora y arrolladora, nacida de la palabra misma, artista que alcanza una amplitud y una altura a veces desconcertante en el conjunto innumerable de voces. Él es, como un gran rumor universal, voz abarcadora y participativa, alimentada de lo verosímil y poblada de un mundo del cual forma parte su muy personal orgullo. Muchas gracias.